Amigos, nos tocó ir a las carreras de la Baja 500 y en esta ocasión estamos haciendo el recorrido y pues nada, solamente les quiero mostrar un poquito de lo que es mi experiencia de la Baja 500 así que, acompáñenme Bueno amigos, pues así empieza otro nuevo video, así es como se empieza un recorrido de la Baja 500 esa va a ser mi experiencia que yo pues voy a vivir con mis compas les voy a mostrar un poquito de lo que se hace en un recorrido obviamente ahorita aquí va este Racer y va aquel, aquel va a correr ¿Qué se va a hacer en esos chase? ¿Qué opina? ¿Qué rollo? De nada pues Pues dígale a la gente qué rollo Que se pongan verga los pies Pues primeramente tenemos que tener el tanque lleno del carro porque si no pues ahí nos pueden agarrar ¿no cacharros? Que rollo plebada el día de hoy nos tocó ser parte de un equipo y para hacer pit va a ser un poquito de lo que les voy a enseñar en este video luego de la Baja 500 mi vivencia, lo que yo viví el carro tuvo unas pequeñas complicaciones pero pues nada que los mecánicos no pudieran arreglar pues aquí estamos esperando que llegue el carro para hacerle chase aquí está ya todo el equipo preparado aquí está ya todo el equipo preparado vżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżżż限 pues là ¡Vamos! 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 ¡Marce primero, Marce primero! ¡Marce bien! ¿Estamos parado bien? ¡Sí, sí! ¿Estamos bien? El radio, ahorita revísalo, güey Sí, sí se mira bien no se mira bien se mira bien se mira bien le den los cintos a él para que lo alcance es un poco de accidente porque las reyes se han pasado la vacuna está en la zona de la zona de la zona la zona la zona de la zona El gato, revisa el gato El gato, revisa el gato Está bien, está bien Freddy, está bien ¿Cómo viene Freddy? ¿No viene miedo? El gato, revisa el gato, revisa el gato ¡Ahorita voy! ¡Ya, ya! ¡Sobre! ¡Sobre, sobre! ¡Ayúdale, ayúdale, ayúdale! ¡Ahí va, ahí va! ¡Sí, güey! ¡Sí, güey! ¡Ahí va, ahí va! ¡Torpeo! ¡Prende las luces! ¡Fuga, fuga, fuga! ¡Fuga, fuga, fuga! ¡Suscríbete! 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 Venimos de las noticias ¿Cómo te sientes? ¿Cómo fue tu experiencia? Muy muy bien, eh? ¿Qué se quedaron haciendo ahí en la mitad del camino cuando el carro no se robó bien? Revisamos el carro, ¿Qué pasó? A mí se puso mal, eh ¿Qué pasó? ¿Cómo está? ¿Qué pasó el carro? Empezamos a doler a, como a 70, pero nos ahorramos un 29, y vimos manchas como de aceite marcadas ah era de aquel wey